The end The end The end Caipar Rapacano Hola, ¿qué tal? Antes de nada, bienvenidos. Antes de empezar, vamos a empezar en cinco minutos. Quería dar las gracias por estar todos aquí. Yo creo que lo vamos a pasar bien. Importante que la gente que nos va a cruzar en todo el país sienta el calor de Bilbao. Así que los aplausos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.